El que rifa en New York. Felicidades Galáctico. Para Gutiérrez, para el señor Antonio, para Ángeles, toda la familia Juárez. Claro que sí te están pidiendo una cumbia. En esta noche sí que vamos a complacer rápidamente con algo de lo nuevo. Algo de lo nuevo que traemos para todos ustedes. En esta noche se los queremos presentar aquí a toda mi gente de San Antonio. En esta noche. Vamos a ver a los nuevos jóvenes. El número que nos dice señora Muchachita, Muchachita Triste. Vamos a ver a los nuevos jóvenes esta noche. Chucho Ponce. Vamos a la pista. Escúchalo. Báñanos. Con mi carnal. El impasor mayor. Báñanos. La láctima. El jefe de los éxitos. En New York. San Pedro. Con quien es San Francisco. La familia Zaragoza. Escúchalo. La gente de Santa María. Colombo. Muchachita. Muchachita triste. Nada veo soledad. La familia Pano. Liendo. 100% venido. Muchas gracias. Muchachita. La familia Pana. Mi puta sombra. El jefe de los caros. Báñanos. La familia litres. Vamos a la gente. La gente del Capacán. La gente del Popa. La gente de San Antonio. Atlantico. Familia León Familia Rosales Ahógate Cipo Cito Vinio Calma Esta noche muchas gracias De las ferias que están De las piernas que hay en ti Va para los mini invasores Siento solo Es el Jonathan del Kiwi Y mi carnal Un asla lácteo Un chanchita Va para los huevitos con chile Los mini invasores Es el Jerry Jonathan y Kevin Es el China Todos los que vantaron Los hermanos castellanos Ahí se verán lo vindo Se es cumbia Siento de agotada de caminar Descansa en ti Muchachita Vivió Vivió Soledad Vivió 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 Muchachita De ojos tristes A este brand de abril A este brand de abril La gente de Bruno Muchachita 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 Estoy cansado Yo estoy cansado Ya te oí Muchachita Vámonos Vámonos La familia Tepos La familia Tepos Vámonos 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 Escúchalo Los padrino de mi vida El amigo Ricardo Claro que sí Hoy está el padrino de mi vida En esa noche Continuamos Amigos nuestros Nada más Vámonos 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 Vámonos